Ante ti nos súplica a su nación, esta noche María Santísima de la Soledad también ha querido venir a hacer una pequeña visita y estar aquí contigo. Es tiempo ya que está fuera de su casa y ha querido venir para estar contigo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, sea el mundo. Ven a nosotros por ahí. Gracias a nosotros por ahí. Gracias a nosotros por ahí. Gracias a nosotros. Gracias a nosotros. Gracias a nosotros. Gracias. 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 Gracias.